Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 14 de febrero, día de San Valentín, es una buena divisa para los valientes y valentinas quienes casaron en secreto a decenas de parejas, desobedeciendo así las órdenes del emperador Claudio II. 1980, es fundado el Ballet Folclórico del Centro de la Cultura, por Fardique Lizardo, el mejor folclórico de todos los tiempos. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.